Les hablamos del grupo Noche Escandinava, que va a actuar en Mijas el 16 de mayo a las 8 de la tarde en el Teatro de las Lagunas. El grupo está formado por finlandeses, todos ellos cantantes líricos. Noche Escandinava está formado por dos sopranos y un barítono que, acompañados de un piano, actuarán en el Teatro de las Lagunas el próximo 16 de mayo. Tienen que venir a vernos, escucharnos, porque cantamos obras de Manuel de Falla, de España, Guastavino de Argentina, cantamos obras de Sibelius, muy lindas canciones, música clásica. Turunen lleva 21 años en la música. Soy más conocida al lado del rock, pero si me quieren nombrar, me tienen que nombrar como rock soprano, no sé. Pero estudié muchísimos, muchísimos años música clásica en Finlandia, en la Academia de Sibelius. Millones de discos vendidos de oro y té platino les avalan. La verdad es que Mijas siempre ha sido un referente en temas de internacionalidad. Hay que reconocer que Mijas tiene más de 120 nacionalidades y desde siempre hemos sido un referente. Por lo tanto, el hecho de poder contar aquí, en nuestro municipio, con una artista tan reconocida, sobre todo en los países escandinavos, Finlandia concretamente, es todo un honor y un orgullo para nosotros. La empresa Mijas Natural ha colaborado en este concierto y se encargará de la estética del grupo. Es un centro destacado por todas sus actividades y no solo de belleza, sino también de maquillaje, como pueden observar después en los álbumes que presenta el grupo Noche Escandinava, que van a hacer una actuación de música clásica en el Teatro de las Lagunas. El grupo actuará el viernes 18 de mayo en el Teatro Las Lagunas a las 8 de la tarde. Pues nada más, con esta información nos despedimos. Hasta mañana. Buenas noches.